bueno buenas tardes estamos transmitiendo completamente en vivo vamos a esperar a checar que se esté transmitiendo correctamente que se vea correctamente la transmisión ok perfecto ya se ve correctamente y lo vamos a compartir en lo que es los grupos que tenemos también de evangelización para que pues podamos estar conectados todos en este momento en la red muy bien estamos compartiendo con diferentes grupos de evangelización verdad a lo mejor lo podemos ver en este momento o lo veremos después en diferido bueno estamos en este programa que se llama charlas entre catequistas y el tema que vamos a ver el día de hoy se llama falla mi catequesis bueno vamos a ver de qué se trata lo vamos a tratar de enfocar con la gracia de dios como siempre para que sea un ánimo algo que nos anime a todos los catequistas para poder desarrollar cada día mejor nuestra catequesis estamos transmitiendo en vivo hoy que es 5 de marzo son las 3 57 una disculpa había puesto que iba a empezar a las 3 pero tuve algunos problemas por allá y estamos empezando como en otras ocasiones a las 4 de la tarde bueno vamos a comenzar con nuestra oración ya hay algunas personas que ya nos están viendo les agradezco mucho su tiempo y vamos a empezar como siempre como hacemos cada domingo a esta hora a las 4 de la tarde con nuestra oración inicial pidiéndole al espíritu santo que nos ayude que nos dé discernimiento para poder seguir adelante verdad voy a manejar aquí ya la vista previa a ver si me permite visualizar a ver para hacer un pequeño ajuste este en pantalla completa bueno ya estamos acá ya en pantalla completa a ver si ya se alcanza a ver bien bueno pues vamos a comenzar entonces y vamos a invocar al espíritu santo y decimos ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra ven espíritu santo ven espíritu de dios bueno les agradezco mucho que ya nos estén acompañando aquí este están las opciones verdad para que si hay algún comentario no los hagan llegar precisamente a través de lo que son los comentarios propiamente del vídeo en vivo bueno vamos a empezar con este tema que me parece muy interesante fíjense bien le titulé a este tema precisamente de que cómo de que si funciona mi catequesis voy a ver cómo les puse ya ni me acuerdo dice falla mi catequesis porque estoy manejando este tema bueno porque leía por allá en un grupo de evangelización que una persona que decía que pedía ayuda porque decía no pues más o menos no decía que daba catecismo a un grupo numeroso de niños para primera comunión pero que habían catequinos que les decían que bueno que iban de manera obligatoria y que no tenía muchos deseos de prepararse para la catequesis bueno antes que nada soy maestro gabriel esteban verdad soy catequista de profesión soy docente y como catequista pues ya tenemos más o menos como 37 años más o menos pero eso no significa nada porque siempre estamos aprendiendo siempre estamos conociendo más y nosotros debemos siempre de estarnos preparando como catequistas pero bueno nos hemos topado con muchas situaciones así con algunos grupos que a lo mejor nos damos cuenta que se están preparando para la catequesis pero resulta que a lo mejor hay alguna situación que hace que no siga no se siga avanzando en la preparación bueno hay muchos elementos que son muy importantes recuerden si tienen algún comentario verdad no los pueden hacer llegar aquí a través del celular bueno les decía que hay muchas situaciones interesantes miren en el canal que tenemos de mister teacher gabriel allá hay un curso que yo grabé creo que son como de cuatro o cinco horas que se llama catequesis integral cuál es la situación o por qué lo menciono porque a veces esas situaciones que se dan dentro de los grupos de catequesis donde tenemos problemas con los niños es porque no hemos incluido a los padres de familia si lo vamos a manejar de varios puntos cualquier comentario nos los pueden decir el primer punto para checar qué está pasando para tratar de mejorar lo que es mi catequesis el primer punto es a mi juicio muy personal hablar de una catequesis integral a qué me refiero a ver la forma de hacer que los padres de familia los tutores las personas que están con los niños y con los jóvenes pues se integren precisamente al proceso de catequesis del niño el día de ayer en mi centro de catequesis llegó una persona para inscribir a un niño y le digo pues ya estamos muy avanzados verdad estamos en el mes ya prácticamente de marzo y me dices para que se prepare para su primera comunión le hice ver que no puede ser así que hay que prepararse dos años que se podía inscribir de una vez pero que después tendría que tomar dos años completos para lo que es su preparación y se me quedó viendo así verdad tal vez no extrañada pero se me quedó viendo y le hice un ejemplo que por ahí lo tengo en redes que ustedes también pueden utilizar si gustan que es lo que ocurre que a veces el papá puede ser que venga con la idea de que haga rápido su primera comunión y hay que explicarle a los padres de familia que no que tiene que haber un tiempo de preparación que depende de la diócesis cuántos años tienen que estar yendo a catecismo para poder hacer su primera comunión o recibir la confirmación verdad en el caso del bautismo ya sabemos del bautismo tiene que ser más rápido verdad mucho más rápido aunque también pues hay que estar de acuerdo a lo que nos diga nuestro párroco y nuestro nuestro coordinador y nuestro equipo de catequesis pero les hacía entender a esta persona y a ustedes también les comento que hay que decirle a los papás a ver a ti te gustaría que tu hijo se preparara para ser doctor y que fuera rápida la preparación que se que fuera doctor médico en dos meses verdad que no saldría mal preparado y si yo le dije al padre de familia y te gustaría además que te operara a los dos meses que esté preparado va a decir el padre de familia pues no aunque es mi hijo o hija pues yo siento que no está preparado así también si nos preparamos hay que decir a los padres de familia si nos preparamos en el aspecto humano que es correcto pues hay que prepararnos también en el aspecto espiritual verdad entonces regresando al punto mencionar y hacerles ver a los padres de familia que tienen que participar junto con su hijo yo en el centro de catequesis que tenemos actualmente y lo hemos manejado en otras ocasiones en donde estamos pues se les da un curso o un tema a los padres de familia cada mes es otro tips también importante si yo quiero que mi catequesis vaya mejorando tengo que hacer eso porque porque decíamos al principio que esta persona decía no pues es que entre otras cosas decía no tengo el apoyo de los padres de familia y hay niños que van de manera obligatoria a lo que es la catequesis decía esa persona pues hay que analizar esos dos puntos el primero si no está el apoyo de la familia es porque hay que hablar con la familia hay que motivar a la familia hacerle ver que así como tenemos que ver lo que acabo de mencionar la necesidad de la educación de los hijos también hay que ver la educación en el aspecto cristiano y hacerles énfasis en los temas la importancia que esto tiene porque ciertamente yo les digo a mis niños de catecismo ayer estaba hablando con ellos verdad ahorita les voy a decir otra 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 cosa que es importante por ahí considero le decía a mis niños de catecismo a ver ustedes por ejemplo este necesitamos nosotros irnos desarrollando poco a poco y le decía a mis niños de catecismo diferentes testimonios cosas que me han pasado a mí de manera personal y ellos quedan ahí verdad escuchando fijándose perfectamente en las cosas que vamos nosotros diciendo pero le decía también a mis niños de catecismo la importancia que tiene volviendo a lo que estoy mencionando ya me había olvidado perdón la importancia que tiene la preparación académica verdad es decir que aprendan matemáticas que aprendan todas sus materias pero les hacía ver la importancia que tiene que conozcan de dios que sea para nosotros para nosotros empezando por los nosotros como catequistas que cristo sea el centro de nuestra vida y también de los niños y les hacía ver que al final de cuentas cuando estemos en presencia de dios pues dios no nos va a preguntar cuando estemos en el juicio particular no va a preguntar cuántos uno más uno nos va a preguntar qué hicimos cómo nos portamos qué hicimos verdad ahí nos dice la madre teresa de calcuta que seremos examinados en el amor lo que hicimos lo hicimos con amor y hacérselo ver así a los padres de familia oye no te va a juzgar el mundo te va a juzgar quien dios dios es el que nos va a juzgar así que las ideologías del mundo pues bueno son del mundo verdad pero si hay una ideología contraria a dios pues no hay que seguirla lógicamente entonces cuál fue el primer punto ahí si quieres anotarlo el primer punto fue entonces que para lograr mejorar nuestra catequesis en mi opinión muy personal es incluir a los padres de familia en el proceso de evangelización como a través de 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 temas a través de dinámicas a través de convivios verdad citar a los padres de familia para convivir con sus hijos y entre convivio y convivio entre juego y juego a evangelizo si porque no se trata de llamarlo solamente para jugar aunque también es algo bonito que participen con sus niños a mí no se me olvida un papá que una vez yo hice una pues un convivio con los niños niños y papá nos pusimos a jugar jugamos de juegos que son comunes como por ejemplo el de el de estar con sacos para ir con sacos caminando el de la soga etcétera pero ojo entre juego y juego había también evangelización había también temas para que ellos se fueran unificando con sus hijos pero también viera la importancia de la relación con dios no se trata sólo de jugar y entonces se me acerca al final un papá y me dice le agradezco porque aunque estoy con mis hijos yo no juego con ellos yo no convivo con ellos yo no que participo y estaba feliz el señor este padre de familia estaba feliz y no es uno es dios quien hace las cosas quien hace los cambios quien permite estas cosas que estoy mencionando si alguien tiene algún comentario aquí estamos viendo saludos a las personas que ya se encuentran este agregadas y que ya nos están siguiendo les agradezco mucho su tiempo y entonces ese sería el primer punto incluir a los padres de familia segundo punto que es muy importante debemos de tratar siempre de preparar bien nuestra clase y no desanimarnos verdad nunca desanimarnos pero vamos a ver el segundo punto y después vamos a ver el tercer punto y vamos a ver qué nos dice la palabra de dios al respecto del tercer punto entonces el segundo punto preparar nuestra sesión de catequesis lo mejor posible esto es como ya sabemos preparar nuestros puntos recuerden allá en el canal de mister teacher gabriel hay un curso también donde habla acerca de cómo hacer una sesión de catequesis cuáles son los pasos más adecuados a mi juicio y hay como tres o cuatro cursos que nos hablan acerca de eso que están en el canal de youtube y cuáles son las cosas generales que manejamos ahí acuérdense lo hemos visto en el curso que cuando hacemos nuestra sesión no son uno o dos o tres pasos son tres grandes pasos cuáles son primero la planeación de la sesión de catequesis es decir que yo me siente a sacar los puntos que voy a desarrollar basándome lógicamente en mi libro algunos le llaman libro algunos me han dicho de otros países que le llaman este libro del maestro o cuaderno del maestro es decir mi guía para yo le llamo guía del catequista e ir desarrollando cada uno de esos puntos ver cuál puedo enriquecer cuál quiero mejorar de acuerdo al tema que me toca dar con los niños la otra situación muy importante es la primera la segunda situación en mi proceso de mi sesión es el momento de dar la sesión y ahí necesitamos tanto en el primer punto como en el segundo incluso el tercero mucha oración pedirle al espíritu santo que nos dé el discernimiento para saber cómo desarrollarlo y porque mencionó mucho en el segundo elemento es decir en el momento de la sesión porque en el momento de la sesión yo creo que les ha pasado hermanos catequistas de repente yo tengo planeado mi sesión ya voy a poner aquí una dinámica aquí voy a ver el tema la profe voy a hacer la lectura de la palabra la profundización la iluminación etcétera y resulta que algo pasa de repente un alumno me hace una pregunta es decir aparece algo que a lo mejor va como a cambiar un poco mi planeación de mi sesión de catequesis pero tenemos que estar preparados y muchas cosas no van a depender de mí claro porque esto es obra de dios yo soy un instrumento un indigno instrumento de dios para llevar su mensaje llevar su evangelización entonces puede ser que salga algo así y pedirle al espíritu santo que me ilumine que me ayude para saber cómo poder ir mezclando desarrollando las cosas que yo anteriormente preparé verdad y los tiempos les va a dar poquito a poquito van a ir adquiriendo la experiencia la ayuda de dios para ir mejorando cada elemento de sucesión pero hay un tercer punto que a veces se nos olvida como catequistas como docentes también les digo que yo también pues también voy a preparar mis clases también en mi trabajo y es precisamente lo que es la el análisis es decir ya hice mi y mi planeación de mi sesión ya di la sesión de catequesis pero muchas veces lo dejamos así ya terminé ya acabé con mi sesión no vean esto qué importante es hacer un tercer punto que consiste en hacer un análisis de lo que hice es decir una retroalimentación una revisión a ver qué fue lo que me sirvió que me falló que dinámica no funcionó anotarlo ver qué puedo hacer para mejorar la captación en la captación en cuanto a lo que es que me presten atención mis niños cada grupo es distinto por eso la catequesis se habla que es una catequesis progresiva y permanente progresiva porque va a ir subiendo de nivel y tenemos que adecuarnos a las edades una vez a una persona por ahí le decía tenemos que bajarnos a la edad del niño y se me queda viendo así como que es eso como que bajarnos verdad bajarnos quiere decir que nos demos cuenta cuáles son las ideas de esa edad a veces queremos evangelizar al joven como que fuera adulto no al niño tenemos que hacer dinámicas tenemos que ser pero ojo recuerden que las dinámicas yo siempre lo he dicho porque una vez una persona me dijo oye usted hace muchas dinámicas pero pues eso no lo importante efectivamente lo más importante de tu sesión de catequesis es la palabra de dios es leer la palabra profundizar en la palabra de dios y en torno a la palabra de dios tener todo el contexto completo pero estamos viviendo en un mundo donde tenemos que usar auxiliares didácticos si lo usan en la escuela pues claro que hay que usarlo también en la catequesis claro de acuerdo al tema adaptarlo por eso es importante las dinámicas entonces en este tercer punto tenemos que hacer la retroalimentación ver qué me sirvió qué no me sirvió qué cosa podría yo mejorar y el tercer punto ya vimos los padres de familia ya vimos que yo tengo que mejorar siempre mi sesión de catequesis y el tercer punto es no perder nunca la esperanza nunca desanimarnos y para ello pues hoy vamos a mencionar algunas citas bíblicas ya les he dicho que me gusta muchísimo esto esta biblia temática para la despreparación de temas de evangelización porque porque aquí está los temas propiamente por índice alfabético verdad y entonces yo aquí buscando por ejemplo voy a buscar sobre voy a hablar de dos partes que son muy importantes de lo que estamos manejando que es la evangelización entonces buscando aquí evangelización ok aquí habla sobre evangelización que dice la palabra de dios sobre la evangelización y aquí vean en mateo 28 18 nos dice jesús se acercó a ellos y les habló así me ha sido dado todo poder en el cielo y la tierra vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes bautizándose en nombre del padre del hijo y del espíritu santo o sea volvemos al mismo al principio del tema estamos desarrollando este tema porque puede ser que como catequistas digamos que está fallando porque no me sale bien porque mis niños no me prestan atención etcétera y aquí está el mandato que nos hizo el señor dice me ha sido dado todo poder en el cielo y la tierra vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del padre el hijo y del espíritu santo amén es decir nos manda jesús no nos está mandando una persona propiamente humana está mandando dios jesucristo la segunda persona de santísima tridad nos está mandando a llevar su palabra eso tiene que ser para nosotros una gran confianza porque es dios mismo que nos está mandando a evangelizar pero la lucha no es fácil esto es algo que nos debe quedar muy claro que no es fácil porque como hemos dicho como ustedes a lo mejor también se han dado cuenta en muchas ocasiones pues la situación de que a veces estamos luchando por llevar al niño al joven a dios pero su familia no participa entonces ahí tenemos el primer punto que dije tenemos que incluirlos en la catequesis a los padres de familia y nos vamos a desanimar decíamos porque cuando veamos que el niño no responde cuando veamos que les dejamos una tarea me ha pasado ya les comentaba la otra vez de de una en una ocasión verdad que una una un padre de familia me decía no es que mi hijo no lo hace porque no tiene tiempo y por qué porque va a la escuela bueno todos van a la escuela y además porque se pone a jugar videojuegos a entonces allá hay otra cosa ahí no solamente es por la escuela entonces a veces no hay el apoyo de los padres ojo incluirlos y el cuarto que vamos a ver que va a ser el último va a ser la oración pedir por los padres de familia pedir por nuestros niños para que con la fuerza de dios puedan encontrar precisamente con ese cristo que nosotros queremos como decía su santidad juan pablo segundo ese encuentro personal con cristo entonces no estamos solos dios nos está mandando evangelizar entonces no hay que desanimarse aunque veamos que nuestro grupo no funciona bien aunque yo vea que por ejemplo aquí hay tantos viendo y después ahí se fue uno se fue otro no importa seguimos porque con una persona fíjense bien lo he dicho con una persona que que por gracia de dios se encuentre con él y seamos instrumentos indignos instrumentos pero seamos instrumentos para llevarlos hacia él con eso es suficiente claro que no nos vamos a limitar y vamos a decir ah entonces lo que usted dice maestro es que si yo tengo 30 alumnos con uno que se que haga la primera comunión ya estuvo no 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 me estoy yendo a ese extremo pero lo que estoy diciendo es que cada alma vale muchísimo para dios entonces hay que luchar hay que echarle ganas y no desanimarse no dejar la catequesis porque no ha salido todo bien dios nos está mandando pero nunca ha dicho bueno al menos yo en lo que he leído yo nunca he leído que diga dios a bueno sabes que no todo se tiene ningún problema es si estás conmigo todo te va a ir bien si evangelizas va a salir re bien todo no no es así no es así y por eso es la segunda palabra que estoy buscando en la palabra en la segunda palabra es buscando la palabra de dios precisamente es la confianza fíjense que dice dios sobre la confianza por ejemplo en éxodo en éxodo 14 13 vean qué hermoso dice contestó moisés al pueblo no teman estén firmes y verán la salvación que ya ve les otorgarán este día pues los egipcios que ahora ven no los volverán a ver nunca jamás ya ve peleará por ustedes que ustedes no tendrán que preocuparse entonces aquí esta parte de la palabra de dios del éxodo que nos habla acerca de la confianza en él no solamente lo vamos a manejar a la catequesis sino nosotros mismos la confianza que tenemos que tener en dios pero lógicamente lo voy a aterrizar a lo que estoy manejando y si yo soy catequista y yo estoy echándole ganas estoy luchando porque mis niños aprendan y me desanimo no no hay que desanimarse es como que dios mismo te lo diga cuando lo leas dice no teman estén firmes y verán la salvación que ya ve les otorgará en este día esa salvación incluye también verdad mi salvación claro y la salvación de los niños es decir pedirle a dios porque esos niños esos jóvenes también se salven y se salve también su familia dios es misericordioso no estoy diciendo que todo mundo se va a salvar ojalá que sea así porque esa es la finalidad del catequista que todos nuestros niños se salven mi tía la emitía este fue catequista por ya falleció la señorita edith muy conocida por acá en donde estoy mi tía fue catequista por 60 años creo no sé cuando eso no había ni forma de entrar a los a los a las comunidades y decía otra tía que llegaba a ella con sus con sus pies llenos de lodo y que iba a hacer a evangelizar a llevar la palabra de dios y ella que evangelizó a muchísima gente acá aquí si le preguntan alguna persona mayor les va a decir que él que esa persona les preparó por lo regular porque estaba en la parroquia más este más conocida verdad donde había más niños etcétera y me acuerdo que mi tía una vez me dijo que un día llegó le tocaron a la puerta una persona que estaba vendiendo helados y este y le recordó como lo había evangelizado y fue algo muy bonito verdad la visitaba pero una vez a la puerta le tocó un muchacho que le dio catecismo pero iba ya con como testigo de jehová y entonces ella abrió la puerta pero lo trató con tanta dulzura con tanta alegría con tanto amor que el muchacho se apenó o sea se quedó así no sabía qué decir porque se dio cuenta que no estaba en el lugar correcto si no recuerdo porque ya no tuve oportunidad de platicar con ella cuando me lo dijo verdad pero pues ella seguro pidió por él entonces no todos van a poder a lo mejor alcanzar esa salvación pero que no quede nosotros como catequistas seguir luchando seguir tratando de llevar ese mensaje hacia nuestros niños por eso aquí la confianza en dios y luego en deuteronomio 38 6 dice sean valientes y firmes no teman ni se asusten ante ellos porque ya ve tu dios marcha contigo no te dejarán y te abandonará y si aquí dice que no me va a abandonar en mi vida pues tampoco me va a abandonar desde luego en mi trabajo en mi trabajo como catequista llevando esa palabra ese mensaje por eso hermano catequista que queremos en estas charlas en estas charlas lo he dicho en otras ocasiones es queremos queremos que cada domingo te reanimes que cada domingo nuevamente te des cuenta la importancia que tiene tu catequesis y que no te sientas que las cosas si no salen bien pues te desanimes no tienes que seguir adelante buscar estrategias buscar otros medios buscar la oración aquí viene la cuarta y última que te voy a mencionar ya vimos tres el cuarto tips que me gustaría comentarte pues es este la oración rezar a dios hacer ofrecimientos como catequistas un día agarrar y decir voy a rezar un rosario por mis niños de catecismo otro día llevar a los niños al catecismo al sagrario a lo mejor no hay sagrario ahí pero puede ser que si entonces llevarlos al sagrario hacer horas santas con los niños verdad a veces si los niños son pequeños bueno se dificulta un poco pero tratar de organizar un momento personal con dios es decir que ellos se vayan acostumbrando a llevar esa comunicación directa con dios con jesús eucaristía que está ahí realmente presente con su cuerpo su alma su sangre y su divinidad entonces esa oración comunitaria también que dentro de la oración los niños junto con los catequistas pidan por la familia pidan por los padres de familia el otro día mi esposa también es catequista y me comentaba que un niño decía que puedo hacer le decía mi papá todo el día está borracho entonces mi esposa lo aconsejó le explicó le dijo pero más que nada hicieron una oración rezaron por las familias incluido lógicamente por esa persona eso fue hace tiempo entonces tenemos que buscar la oración tenemos que rezar y entonces las cosas que vemos que nosotros no podemos arreglar porque tenemos nuestra limitante que ya mencionamos los padres de familia los propios los propios niños nosotros mismos tenemos nuestra limitante pues pedirle a dios que él sea el que haga un día que esa semilla que estamos sembrando y que a lo mejor el niño que le estoy dando catecismo hoy ni me hace caso humanamente pero tal vez quede en la mente lo que yo le he dicho al niño tal vez quede en su corazón y sea dios mismo el que el día de mañana haga que esa semilla germine haga que se alcance un día la salvación no sólo del niño sino de toda la familia verdad entonces estos son los puntos que hemos manejado que espero que te sean muy útiles no sé si alguien tiene algún comentario ok aquí nos dice buenas tardes aquí la hermana lo que pasa es que a veces no me aparecen aquí los este todos los comentarios verdad quién sabe por qué pero esperemos que esto te sirva verdad ya si alguien lo ve diferido y también nos quiere comentar con mucho gusto lo podemos escuchar bueno pues lo dejamos hasta ahí entonces generalmente tardamos un ratito para que podamos ya este pues ir terminando con la transmisión del día de hoy ya son 30 minutos y pues ánimo tenemos que seguir adelante tenemos que luchar tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo por servir a dios porque porque nos ama porque dios nos ama y hay que tratar de devolver aunque sea algo de todo lo que nos ama que tengan un excelente domingo dios les bendiga y ánimo saludos recuerda si quieres tenemos dos canales de youtube nuestro canal de mister teacher gabriel que pueden suscribirte completamente gratis así busca mrth gabriel también puedes buscar en youtube el canal de super católico que fue el que empezamos al principio en el primero de mister teacher pues son vídeos propios solamente y en el otro son vídeos también de la santa misa de sacerdotes temas etcétera que nos permiten subir en el otro canal y también tenemos en los grupos busca en grupos de facebook el grupo llamado super católico tv que ahí ponemos todas las cosas y en mi face personal gabriel esteban joe que está un poco lleno por allá pero le pueden dar seguir verdad muy bien muy buenas tardes gracias por todo hasta luego un poco lleno por el canal de super